qué más gente cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a continuar viendo un poco más algunos otros métodos que nos ofrece playwright para localizar elementos dentro de una pantalla en el anterior vídeo miramos cómo localizar elementos usando spath y cs selector ahora vamos a usar un llamamos así métodos propios de playwright donde le pasamos un dato y él no se encarga de encontrar el elemento por nosotros entonces hay uno que se llama el get by get by place holder y básicamente nos permite encontrar un elemento por la propiedad place holder eso que después que explícitamente dentro del elemento en este caso tenemos un input tiene esta propia propiedad llamada place holder entonces simplemente usando el método el método dentro de page escribimos page punto get by place holder pasamos el valor que corresponde a esa propiedad playwright saben con se encargar de buscar el elemento que tenga esta propiedad con el nombre que le pasemos listo eso también lo quisiéramos hacer con con espas o con cc selecto lo podríamos hacer como vimos en la anterior clase simplemente es especificar la propiedad pero pues de alguna manera se hace más elegir el código simplemente especificando a través del método get by place holder que voy a encontrar el elemento por dicha propiedad es un poco más elegible y lo vamos a ver más adelante después encontramos el get by all text esto es similar al anterior básicamente es que nos permite encontrar un elemento basado en la propiedad alta si esa propiedad que vemos acá es normalmente aplica a los elementos de tipo imágenes y es un test un texto alternativo que aparece en caso de que la imagen no cargue pero igual también cuando uno pasa el mouse también es como que muestra el texto descriptivo de la imagen listo entonces lo mismo simplemente usamos el objeto page y llamamos al método get by all text y le pasamos el valor que corresponde a esa propiedad en este caso playwright logo listo y el que más me interesa que miremos el día de hoy a más profundidad es el get by roll que básicamente nos permite identificar elementos basados en su nombre accesible y en otro tipo de propiedades de accesibilidad listo aquí se cambia un poco la cosa y es por eso que quiero centrarme o enfocarme más en este en este en este método digamos que va a ser mucho más fácil para nosotros especificar los elementos también va a ser un poco más declarativo pero necesitamos saber cómo saber cuál es el nombre que y el rol que tiene ese elemento dentro de la página listo te vámonos para veces acá tengo este vamos a mirar el primero el de el de placeholder va a hacer aquí otro test y simplemente le voy a poner teslocator 2 y acá como les decía ustedes pueden decir wait page punto get by placeholder si ya hay un método como tal entonces simplemente le pasamos el placeholder el valor que tenga esa propiedad placeholder dentro elemento como es que sea fu y sobre ese elemento hacemos ya sea clic o lo que sea que podamos hacer o field cualquiera los dependiendo lo que sea el elemento si es una caja de texto o es un botón listo y el otro también dentro del método page es el get by all text y lo mismo llamamos el método si es una caja de texto llamamos el field si es un botón llamamos bueno en este caso pues probablemente es una imagen entonces probablemente la podamos hacer clic sí y eso son los dos métodos pero como son no son tan complejos simplemente es si simplemente tiene la propiedad placeholder pues somos placeholder si tiene la propiedad alt usamos este al text entonces por eso no quería andar mucho en eso lo que sí quería era ahondar en el page by roll que eso es como de los que más fuerza le hacen los creadores de playwright para que usemos en primer lugar listo entonces de dónde sale el rol como sabemos que un elemento tiene determinado rol eso lo vamos a ver acá vamos a venir a nuestra buena página mercadolibre y por ejemplo vamos a queremos clickear sobre ese elemento mis compras entonces elevar clic derecho acá la inspeccionar vamos a ir acá vamos a seleccionar el tap elements sí y acá ustedes tienen que agrandar un poco esta parte probablemente aquí le aparezca un botón para abrir aquí van a tener que alargar esta sección de acá para que probablemente aquí le aparezca una flechita o algo así entonces alargan y les debe aparecer este tap llamado accesibilidad entonces vamos a comenzar a trabajar con algo que se llama el árbol de accesibilidad yo les decía que esta es una muy buena manera de localizar los elementos y como les decía es la forma que más fuerza le hacen los creadores de playwright para que se use pero hay que ver que no todas las aplicaciones cumplen con estándares de accesibilidad eso sí es muy digamos lo exigen mucho en eeuu es una vaina que llama eddie pero no sé si de pronto en las organizaciones donde se trabajan sigan esos esos requerimientos probablemente sí probablemente no por eso es que puede variar y por eso también le recomendaba y les mostraba otras formas como la espaf y css en caso de que las aplicaciones que ustedes estén probando no tengan esas temas de accesibilidad que básicamente que nos permite hacer la accesibilidad pues personas con ciertas discapacidades puedan usar un sitio web entonces hay screen readers hay diferentes aplicaciones que permiten que una persona con cierta discapacidad pueda usar la página web listo ahora bien entonces voy a venir acá vale que tiene esa flechita acá voy a ir a mí a mis compras y fíjense que aquí cambia un poco o sea yo las propiedades de como tal del rol y todo ese tipo de cosas no la saco directamente de acá el html o este dom sino que tengo que venirme acá a este accesibilidad vamos a ver acá que tenemos el árbol de accesibilidad vamos a ver que este elemento que está acá que es mis compras tiene un rol y tiene una propiedad name listo entonces vamos a venir escribimos page get by roll le pasamos el rol que en este caso es link coma abrimos esto como si fuera un adjetivo para pasar propiedades y le decimos que el name de ese objeto es mis compras cierto te le daré mis compras y aquí voy a hacer un pause para efectivamente ver que navego hasta allá listo entonces voy a venir acá y le dar clic acá y acá pasa algo él nos dice como pasa algo es que no nos si metiéndolo se wey te metemos de los wey y volvamos a ejecutar pero me faltó algo y es fue que no hice clic entonces voy a pasar esto nuevamente y volver a ejecutar nuevamente ya quedamos que efectivamente llegamos a este punto hagámoslo con otro elemento hagámoslo con con este acá con este ingresa fíjense que cuando yo hago over el pinta hay algo que dice accesibilidad y piense es que si lo muevo se cierra pero ahí está dice que tiene un rol link y el nombre es ingresa entonces vamos a hacer lo mismo voy a comentar este acá y es ingresa esto y vamos a ejecutar nuevamente y aquí falló porque falló pasa que hay dos elementos que coinciden con la búsqueda que nosotros estamos tratando de hacer si digamos que al no especificar digamos que estamos especificando que el nombre es un texto entonces él básicamente busca que contenga ese texto pero hay dos links que tienen el mismo rol cierto o dos cintos llamamos los dos elementos que tienen el mismo rol de tipo link y acá dice en el primero dice ingresa a tu domicilio y en segundo dice ingresa entonces se queda confundirse venga usted cuál exactamente quiere que yo quique que a cual quiere que es yo le dé clic exactamente me lo puede decir entonces para decirle que exactamente yo quiero que le dé al que dice solamente ingresa tengo que pasarle esta propiedad que se llama exact true y son testback pues hagámosle caso y acá después de ese ingresa le damos control b y de esa manera deberíamos solventar ese issue lo vamos a volver a ejecutar y miramos si es verdad y listo ahí pasó funcionó bien no se totió más y como lo se pueden dar cuenta es mucho más sencillo encontrar un elemento no me tengo que matar haciendo espadas fcc selectors o alguna otra cosa rara sino que lo puede hacer de manera más sencilla claramente esto tiene que estar muy muy maduro dentro de la organización que las personas sigan este es estos tipos llamamos así de diseños para que sea fácil de manipular y de automatizar la aplicación eso básicamente lo que hace es que la aplicación sea fácilmente automatizable eso era básicamente lo que les quería mostrar en este vídeo espero que hayan aprendido algo nuevo si les gusta por favor no olviden darle like compartirlo y nos vemos en el siguiente hasta pronto